... Tenemos aquí a la gerente del consorcio del servicio de Bombero de la Diputación, doña Emilia Parejo Gala, domingo ya lo conocéis, que es el F de Bombero, y bueno, tenemos a Emilia que os presenta un poco en qué va a consistir la charla. La actividad de hoy se engloba en el marco de la Semana de Prevención. Es una semana que está marcada por actividades en las que colabora MAFRE y la Asociación Profesional de Técnicos Bomberos, y es una semana que va, su finalidad es acercarnos a diferentes colectivos, a diferentes sensibilidades que tienen que ver con la prevención de incendios en este caso. Por lo tanto, hemos estado en el Jerez de los Caballeros, en una empresa, haciendo una evacuación, hemos estado en Villafranca de los Barros, con chavales, enseñándoles también vías de prevención, la mejor manera de eliminar riesgos, de entrevenir. Hoy estamos aquí con vosotros, con profesionales sanitarios, que trabajáis con una población también muy sensible. Mañana estamos en Mérida, que también está dirigido a profesionales sanitarios, que se va a hacer una demostración de flashover. Luego estaremos en Don Benito, que vamos a hacer una práctica de castellación en accidentes de tráfico. Y por último estaremos en Villanueva de la Serena, que habrá una casita de humo, en la que también está dirigida a menores, a chavales, a enseñarles que no tengan vida de humo, si se produce algún siniestro, que sepan cómo salir y todo eso. Sabemos que este centro está especialmente sensibilizado con las tareas de prevención, ya me he comentado, Domingo, que participáis de su gente y ellos también colaboran con vosotros. Entonces no podía ser de otra manera que dentro de la semana de prevención estuviéramos hoy en este centro. Se va a hacer una jornada de uso de extintores y de vías para que en un momento de riesgo o de siniestro, que nunca queremos que ocurra, pero que puede ocurrir, pues que sepáis responder de la mejor manera posible. Y los que mejor os pueden enseñar son los profesionales de estas cuestiones, que son los bomberos y con el parque de la ciudad de Almendalejo. Tenemos una excelente relación, funciona de maravilla y agradecer siempre la labor de Domingo cuando nos dirigimos a él y nada más, poco más que deciros, que sea fructífera la jornada y que nunca tengáis que usar los conocimientos que adquiráis hoy. Lo que queremos es que de una manera pedagógica y a la vez divertida, formara diferentes tratos sociales en situación de riesgo, porque evitando los riesgos evitamos un siniestro, la mejor manera de evitar cualquier tipo de peligro, la prevención. Yo invito a la población de Almendalejo que si alguien quiere alguna vez ver cómo se utiliza un extintor, no tenemos ningún tipo de problema en enseñarle el uso y el manejo y cuándo y el porqué de usar un extintor. Hay que hacer una revisión periódica, visual, que están todos los órganos de funcionamiento en perfecto estado y luego, como he dicho, la revisión del cambio de polvo y del retimblado. Cualquier centro de este tipo te exige, entre otras cosas, tener una empresa de mantenimiento de todo el tema de extinción y prevención. O sea que, para empezar, ya colaboramos con una empresa que es la que se encarga de tener todo al día. Aparte hay un plan de autoprotección que continuamente se está revisando, que precisamente al principio del año 2017 queremos ponerlo al día, siempre en colaboración con ellos, porque son los que de alguna manera se prestan a facilitarnos la formación y adecuación de un plan, porque un plan es muy bonito, tenerlo en un estante, pero si no lo mueves, lo usas, le das formación a la gente, lo pones al día, prácticamente se queda obsoleto. Entonces, eso sí es una labor que también nos están ayudando mucho, en actualizar siempre ese plan que esté perfectamente al día, por cualquier siniestro que en ese momento pueda actuar perfectamente. En una residencia de mayores, pues los trabajadores son los que en un momento dado tienen que tomar la iniciativa, saber cuáles son los pasos, en un caso concreto pues tienen que utilizar los medios de protección, que para eso están, pero bueno, principalmente tenemos la suerte que tenemos un parque excelente aquí en Analeo, muy cerca también, y siempre es avisarnos a ellos para cualquier cosa, pero bueno, no obstante, ellos tienen que estar preparados, ellos, yo me incluyo, para cualquier emergencia, y sobre todo para saber, hay que activar las alarmas, primero señalizarlo, y después, si se puede intentar evitar, si no hay que llamarlos a ellos, que son los que, realmente son los profesionales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!